Cariño, pero en mi esperanza, no puede estar aquí. ¿Cómo va? Probablemente yo esté de acuerdo contigo, pero tú me ibas a cambiar. ¡Cállese! ¡Mire! Mira, usted está muy ligero. Mírame, vamos a entrar en el auto. Vamos a ver, es bueno aquí. ¿Usted no va a pasear entero aquí como lo va a pasar yo? Yo me voy a quedar aquí. Vamos, por...